Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos sería un creyendo De un violín letal El tambor anuncia un mal temporal Y perdemos la armonía Tome algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegre solo un poco Con algo de música ligera este silencio inquietante Para escapar de ese pozo de dolor Que nos arrastre a los dos Y no queremos Si bastase un concierto o una simple canción Para ver una flor nacer entre tanta ruina Adiós pediría Que calmase un poco este temporal Aunque de nada valdría Tome algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegre solo un poco Y alegre solo un poco Con algo de música ligera este silencio inquietante Para escapar de este pozo de dolor Que nos arrastre a los dos Y no La música de fondo en los supermercados La canta tu vecina en la cola del paro La escucha el miliorista La gente es como ese martillo dentro de tu cabeza Entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta Que es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda Y piensa que se escapa tu vida llenos de indiferencia No pensamos en nadie Ponme algo de música ligera Ponme algo de música ligera Ponme algo de música Ponme algo de música Ponme algo de música ligera Ponme algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegre solo un poco Ponme algo de música ligera este silencio inquietante Para escapar de este pozo de dolor Que nos arrastre a los dos Y no Queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!